Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Carlos, él trabaja en Verdit y nos va a contar qué hace allá. Hola, ¿qué tal amigos? Pues bueno, te cuento. Básicamente hago parte del equipo de ingeniería para la región del norte de Sudamérica y me encargo de los productos transaccionales, de los productos inteligentes, centros de datos modulares y todo lo que tiene que ver pues con productos del borde de la red o soluciones del borde de la red. Ok, Carlos Jiménez, esto suena un poco complejo, pero vamos a ir desear enmarañando esa complejidad en esta entrevista. Entonces, lo primero que yo creo que no solo yo, sino todos los amigos de TechCetera quieren saber es ¿en qué va el 5G y su implementación en Colombia? Bueno, te cuento. Desde mi perspectiva, creo que podríamos ir definitivamente mejor. Sí, podríamos ir mejor. De hecho, por ahí he estado leyendo algunos artículos de revistas internacionales y en ocasiones ni siquiera aparecemos en los cuadrantes gráficos del desarrollo de los países a nivel de Latinoamérica. Siempre vemos que está por encima un Brasil, está por ahí un Chile, Perú también tiene grandes desarrollos. Creo que a nosotros aún nos falta un poquito. ¿Hemos comenzado a dar primeros pasos? ¿Buenos pasos? Yo diría que sí. Entonces, el tema del espectro que hicimos hace un par de meses, el tema de que ya hay compañías privadas que están pensando en esto y están haciendo planes reales. Un poco el gobierno, algo ha intentado comenzar a hacer. Entonces, creo que hemos comenzado a dar esos primeros pasos y creo más bien que el reto sería apresurarnos un poquito para no quedarnos relegados. Bueno, pero ese apresurarnos, ¿qué implica? O sea, ¿qué nos falta? Porque el ciudadano común quiere ya poderse comunicar y tener todas las ventajas de 5G. ¿Qué falta? Pues mira, sí, definitivamente la expectativa es grande, 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 pues porque lo que se ha hablado de esto realmente es maravilloso. Yo diría que hay quienes comparan esto del 5G con la revolución industrial. Otros lo comparan incluso con el tema de la llegada del mismo Internet. Y yo pienso que no están exagerando para nada. Entonces, desde eso, pues claro, la lógica es que estemos como muy expectantes al tema. Pero hay varios puntos que cubrir. Uno de ellos es, digamos, desafortunadamente en nuestro país ni siquiera tenemos una cobertura total de 4G en todos los territorios. Incluso me atrevería a decir que ni siquiera en todos los territorios tenemos un 3G. Entonces ya eso nos comienza a dejar un poquito relegados. Ahora bien, ya se comienzan a hacer cosas, las grandes ciudades comienzan a dar pasos en esto, pero hay que verlo desde varias perspectivas. Uno es el tema meramente técnico, la tecnología, cómo le estamos avanzando en eso en el país, estamos listos, estamos haciendo ya cositas, así sea pequeñas, pero haciendo cosas. Yo diría que vamos por un camino aceptable, ¿vale? Por otro lado está también el que sea un tema interesante para el negocio de las compañías de telecomunicaciones. Entonces, indudablemente tienen que encontrar un equilibrio en su línea de negocio para que esto sea atractivo, traiga el beneficio para nosotros los usuarios, pero también para ellos signifique una rentabilidad bastante buena. Ok. Y en términos de años, o sea, ¿podemos hablar de un 2025 o ya sería muy cercano? Yo te diría que había pensado en un 2028, hace unos meses atrás. Con esto que comenzamos a vivir, esta nueva normalidad, creo que definitivamente esto nos comienza a obligar a acelerar un poco, ¿no? Entonces, pensaría yo que vamos a tener algo más concreto en 2025, pero realmente una madurez, yo te estaría diciendo que incluso por ahí a finales de esta década, a inicios de la otra. Ok. Bueno, Carlos, y algo que todo el mundo dice, oiga, me encantaría entender, más allá de las ventajas de conectividad y latencia, ¿cuáles son los casos de uso? Deme usted el top 5 de los casos de uso que van a llegar primero al país. Bueno, aquí yo, digamos, destaco siempre el tema, por ejemplo, de la salud. Creo que definitivamente un caso va a ser el tema salud. El tema cibermedicina va a tomar muchísima fuerza. Creo que eso es una oportunidad de negocio importante para muchas compañías. Por otro lado, también te diría que el tema de las ciudades inteligentes, definitivamente esto ya no es algo que lo veamos como tan de lejos o en una realidad de un lado de otros países. Esto ya comienza a ser una necesidad puntual, el contar con tecnología inteligente en los semáforos, en las calles, pensar en un transporte inteligente, ya es una necesidad, ¿sí? Por otro lado, pues, nunca podemos dejar de lado los centros de datos como tal, tanto los centros de datos core como los centros de datos del borde de la red, donde definitivamente van a facilitarnos estos accesos para usos reales, ya a nivel, digamos, de nuestras casas. Hoy en día nuestra nueva realidad, por ejemplo, nos impulsa también a esas oficinas que ahora son nuestros hogares, pues, tienen más exigencias. Y así vamos recorriendo un camino desde todas las perspectivas, yo creo, de la sociedad, digamoslo de alguna manera. ¿Existe algún caso de uso que usted diga definitivamente no va a llegar a Colombia y a Latinoamérica? Guau, bueno, eso es una pregunta muy, muy, muy buena. Yo diría que desafortunadamente puede que sea más de uno, pero pensaría en uno. Si bien es cierto, hemos comenzado a dar pasos en algo como el self-driving, la conducción autómata, si la traducía bien, bueno, sí tenemos, es cierto que tenemos adelantos en esto, pero cuando ya lo llevamos a una realidad de nuestras calles, de nuestras carreteras, de nuestra cultura, desafortunadamente, yo veo que aunque la tecnología quizás llegue en un punto a estar lista, creo que nosotros vamos a hacer un gran impedimento para lograr un caso de uso puntual como los vehículos autónomos. Bueno, algo que nos han vendido y nos han dicho y que todo el mundo tiene, pues, muchos anhelos es ¿cómo va a impactar el 5G, el Producto Interno Bruto de un país como Colombia? Cuéntenos un poco así para Dumis. Pues definitivamente, y vuelvo un poco a la frase que te decía, la revolución de esto va a ser total, no solo en el área tecnológica, definitivamente va a tocar todos los sectores, yo me atrevería a decir, de nuestra sociedad y a partir de esto, pues comienza a generar no solo desafíos, sino también grandes oportunidades, ¿vale? Entonces vamos a tener muchas expectativas y vamos a aprovechar eso de cara a nuevas oportunidades a nivel de negocios, la economía definitivamente se va a tener que mover en torno a esta nueva realidad, en torno a esos nuevos desafíos y a esas nuevas bondades que nos va a traer el 5G, definitivamente. Y pongamos un ejemplo muy concreto, muy simple, muy sencillo de cada uno de nosotros. Todos tenemos en este momento un módem en nuestros hogares, que es el que llega por cable y ahí pues nos da una red Wi-Fi, etcétera, etcétera. Un ejemplo muy puntual es que con la llegada del 5G, incluso vamos a poder reemplazar este tema por esta tecnología, ¿no? Por estas nuevas bondades que nos trae, porque recordemos, no solo es a nivel de velocidad, también vamos a ganar a nivel de latencia y a nivel de capacidad. Bueno, nosotros veíamos que en el caso del COVID, el 5G y algunas pruebas piloto que estaban haciendo en Colombia nos ayudaban a analizar datos más rápido, ¿cierto? Pero, ¿usted cree que algo, un estamento que lo necesita tanto como el gobierno, va a llegar a tener 5G precisamente para establecer un modelo de gobierno digital? Esa es la parte uno de la pregunta. Y la parte dos, ¿usted cree que esto va a pasar pronto o va a ser mucho más allá del final de la década? Bueno, un gobierno digital. Realmente, yo diría que eso es una necesidad. O sea, definitivamente es algo que vamos a tener que hacer. Independientemente por dónde se aborde el tema y cuál sea lo que nos empuje a ello, pero tú lo has mencionado muy bien, la analítica de datos es algo que está tomando cada vez más fuerza. Temas como el reconocimiento facial en tiempo real, por ejemplo, todos estos algoritmos que nos exigen tantos procesamientos de máquina para analizar datos, definitivamente esto es de gran interés para el gobierno, para el sector militar. Y ese es un campo que definitivamente va a tener un impulso bien importante. Ahora bien, respecto a la pregunta, ¿cuándo se va a hacer esto? ¿Cuándo se daría esto? Bueno, esto es muy especulativo. Realmente, no sé, de pronto en dos meses podemos estar hablando tú y yo y va a cambiarte la perspectiva por X suceso. Pero yo me atrevería a decir, sigo con mi 2028. Yo por allí ya comienzo a ver una realidad más concreta en este sentido, que nos toque más. Algo que estamos viendo es que los fabricantes de smartphones, concretamente, a cada rato nos ofrecen móviles 5G, que en teoría van a ser a prueba de futuro. Pero, ¿en qué momento cree usted que vale la pena realmente adquirir un móvil 5G? Porque creo que de aquí a allá podría ya estar desactualizado, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo y en mi opinión, te lo digo de esa manera, yo no lo compraría en este momento si fuese a hacer un cambio. No sería mi prioridad en este momento porque realmente veo que no tenemos ya una madurez necesaria, que todavía veo que falta recorrido y esto va a exigir una inversión muy grande del sector privado y del sector gobierno. Y lo veo, pues, un poco retirado todavía a nivel de tiempo. Entonces, yo pensaría que de pronto en unos tres años ya yo me animaría a pensar en eso como un objetivo de mi teléfono móvil, por ejemplo. Ok, ok. Y cuando hablamos de la educación, ¿usted cree que va a ser de las primeras cosas que van a llegar? ¿O de las últimas? Porque es algo a lo cual muchas entidades le están apostando, ¿no? Sí, mira, yo te lo respondería desde dos frentes. Por un lado, algo que me he dado cuenta en el contacto que he tenido con varias universidades cuando charlamos del tema tecnológico, es ese espíritu de innovación que tienen los jóvenes en nuestras universidades. Realmente muchos de ellos ya están, gracias al contacto también, gracias a las nuevas tecnologías, tienen comunicación con otras universidades, entonces están muy metidos en el cuento. Y creo que eso poco a poco, a medida que pasan los años, tenemos nuevos graduados de universidades, esto se va a venir acelerando, vamos a ir teniendo desarrollos, personas más preparadas en este sentido. Y creo que eso va a ser una ayuda fundamental. Pero por el otro lado, definitivamente, esto también lo mueve el dinero, ¿no? Entonces, la inversión que se haga es obligatoria. Hay que ponernos la mano en el bolsillo y realmente invertir con seriedad. Está bien eso de las pruebas piloto. No digo que no. Pero más allá también tenemos que comenzar a proyectarnos en unos presupuestos reales que permitan un avance real en el tema 5G. Y sobre todo, que tenga una apertura, digamos, a las universidades que son un ente fundamental para el desarrollo tecnológico de un país. Bueno, y sin lugar a dudas, uno de los puntos más clave en esta implementación creería que son los operadores, que son como esos elefantes blancos, grandes, que se demoran muchísimo en moverse, en tomar decisiones y demás, pues porque detrás hay una inversión muy fuerte, tal como usted lo ve. Pero, según entiendo, hay operadores ya en países tan pequeños como Bolivia, que tienen una infraestructura chiquita que les da la oportunidad de saltar rápido al 5G. En ese orden de ideas, conociendo el contexto de Colombia, ¿cuál cree usted que va a ser el primer operador que va a saltar ahí? Esa es una pregunta buena. Definitivamente, el que primero encuentre el modelo de negocio correcto. Parto de una premisa que vivimos actualmente. Desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente realmente. Básicamente, en Colombia, mucha cantidad de usuarios, yo diría que un número bastante significativo, aún tiene la plan de prepago, ¿no? Entonces, eso definitivamente mueve el tema del modelo de negocio para una compañía, ¿no? No es una entrada segura. Entonces, yo digo que la primera compañía, para no darte un nombre concreto, la primera compañía que va a llegar realmente a tocar a los usuarios en este sentido, y es la que consiga el modelo de negocio correcto y lo haga masivo. Una vez esto se masifique, ahí definitivamente ya vienen todas las otras compañías detrás. Apenas ya todos los usuarios estemos en el rol y estemos en el pago de esto y se masifique, definitivamente vamos a tener un impulso total. Bueno, y mucho tiempo se estaba hablando del 5G y de cierta forma lo estaban satanizando y decían que la tecnología generaba una serie de perjuicios para la salud y demás. Cuéntenme en qué va eso. ¿Ya realmente esos mitos se aclararon o no? Bueno, hay movimientos bastante grandes que van en contra de, digamos, de las radioestaciones, incluso por ahí hemos visto en las noticias que en algunos países han ido a prenderles candela y las han tumbado, etcétera. Pero yo te diría, realmente no hay algo, por lo que yo he leído y he visto en artículos, no hay alguna investigación seria que definitivamente nos diga que tenemos un tema perjudicial directamente relacionado con la salud, ¿no? Hay temas apartes, hay casos apartes que se pueden nombrar, pero una proyección científica seria que nos diga que definitivamente tenemos un impacto en la salud, no la conoces, por lo menos no de una universidad bastante seria, pues con todos los requisitos que exige llegar a este tipo de conclusiones. Vamos a ver qué pasa, no digo no lo hay, no soy quien, de pronto para afirmarlo no tendría las bases, pero yo sería muy prudente en ello, ¿no? Sería muy prudente. Y pienso que si en algún momento se llega a demostrar que sí hay alguna afectación, pues más allá de preocuparnos por ello, tendríamos que dar un paso y buscar, bueno, ¿cómo le damos la vuelta? Porque definitivamente el desarrollo tecnológico debe seguir, no digo a costa de nosotros, ni más ni menos, pero definitivamente alguna solución vamos a tener que dar, no vamos a frenar ahí este desarrollo del 5G. Bueno, Carlos, y para cerrar, hay algo que ahorita está en boga, que está en todo, que cuando uno prende los noticieros hay que mencionarlo y pues me gustaría saber cómo el COVID-19 ha beneficiado o ha impactado esta implementación del 5G. Desde mi perspectiva, lo ha beneficiado porque ha acelerado, es lo que yo he podido ver un poquito cuando cuando tengo charlas con algunos colegas, con algunas compañías también del medio tecnológico, me he podido dar cuenta que ya se comienza a hacer unas previsiones mucho más cercanas en cuanto a qué, en cuanto a las necesidades puntuales a nivel técnico de esa infraestructura que me permita el 5G. Cuando hablo de esta infraestructura, definitivamente digo muchas cosas van a cambiar. Ejemplo de ello, 5G va a requerir mucho procesamiento, entonces esto a la vez va a requerir mucha más energía, entonces tenemos que pensar en temas como cómo somos eficientes con esos nuevos requerimientos de energía, cómo somos eficientes con el tema de refrigerar esa energía, por ejemplo, y esto ya comenzaba a dar pasos más acelerados, entonces creo que el impacto es bueno en este sentido, no sea por decirlo de alguna manera dado un empujoncito para decir, oiga, hay que moverse un poco más rápido porque los requisitos cada vez se van a mover más rápido, las necesidades cada vez van a ser más frecuentes, pueden ser más cambiantes y lo hemos visto, el teletrabajo, ¿quién iba a pensar hace unos, un año atrás que en Colombia íbamos a tener una realidad de teletrabajo, lo veíamos súper lejos, hoy es una realidad y así cualquier nueva circunstancia nos puede ir empujando y eso es lo que va a requerir, realmente velocidades, anchos de banda, bajas latencias y eso es una necesidad. Carlos, cuando hablamos de 5G y escándalos, novelones y demás, la pregunta del millón de dólares es, ¿qué tan cierto resulta ser ese cuento de que el 5G sin Huawei se va a demorar mucho más en implementarse, no solo aquí, sino a nivel mundial? Bueno, aquí es que es definitivamente es una pregunta muy compleja de responderte porque entra un tema no solo tecnológico, desafortunadamente, sino también comenzamos a tocar temas políticos, temas gubernamentales, países que tienen buenas, malas relaciones, entonces definitivamente la manipulación muchas veces mediática nos muestra cosas que no son, desafortunadamente, y también hay intereses puntuales a nivel de gobiernos, a nivel de gobiernos, tema económico, yo te diría definitivamente las cartas están puestas sobre la mesa, si es X compañía de X continente o es Y compañía de este otro continente, definitivamente quien más se mueva de una manera más rápida y consiga mejores líneas de negocio para esta tecnología es quien va a dar el paso, pero yo no soy tan amigo de eso que se dice, creo que si no lo hacen unos definitivamente lo harán otros. Ok, o sea, no es tan cierto o no hay pruebas de que Huawei esté cinco años más adelante que el resto y por eso nos va a atrasar en la implementación si no lo incluimos. No, 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 yo no pensaría eso, no pensaría eso. Igual, recuerda, podemos hablar en dos meses y quizás las cosas cambien, pero en este momento te diría, no, no, es así, es cierto que tienen una gran influencia en esto, lo veíamos hace poco en las noticias con Inglaterra que si entra, que si no entra allí, etcétera, pero definitivamente digamos que el tema no me trasnocha tanto porque sé que pues en la misma fila hay otras compañías que también están con los ojos puestos en ello. Perfecto, Carlos, le agradezco mucho por compartir su conocimiento y su tiempo con los seguidores de Techcetera y pues lo esperamos en techcetera.co. Muchas gracias, Felipe, muy amable, gracias por la invitación y gracias a todos, amigos. Chau.